Hola a todos chavales, aquí Canta de Spore en un nuevo video de Battlefield Vaz Compañido como es Prometi Sin nada de la... ¡Uuuuuh! ¡Muerto! Me voy con un fuchillo de granada con la segunda guerra mundial en un M1 Típico de la segunda guerra mundial Fue el segundo de la partida que me puse a preparar antes de los discos en el M1 No sé, 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 no sé Y... me voy el segundo de la partida Es la primera partida que he hecho en dos meses o tres que he jugado Toma! He cambiado la gráfica Tenía la vieja y no podía jugar ese juego Y jugaba muy mal y al final he decidido dejarlo Y he vuelto ahora, como podéis observar Y vamos a matar A ver, a ver Ya voy el segundo, no quiero jugar Voy a mi amigo, que es el de un Shaki este, que llevo una partidaza con él ¿Quién es amigo mío? Lo acabo de conocer y todo Pero... ¡Eh! Vaya parte de este hombre este ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Perdone usted! Pero nada de mano que nos han petado todos No, Shaki, Shani este Ya le damos Shaki, toma polvo ¡No! Shaki no Se cae la casa ¡Vaya! ¡No! Shaki no ¡Oh! ¡Oh! Me ha matado, pero lo he matado yo, así que me da igual Mira, Itsuki, Itsuki, me da igual que sea Misani, yo le llamo Itsuki porque me sudo la polla Vámonos Vale, a ver, está aquí, está aquí Eh, bro, bro, toma Sí, que pesca, pesca, ni pesca, pesca, joder No se pierde serenienta Me coge todo Dios eso, tío Me gusta el mini este, hombre, este aquí, este, estuki Vale, he matado un piski Este cambia granelo, ahora, punto Vale, vale, libre Vale, libre Ay, Dios Oh, oh, oh ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo coña esto lo has hecho en serio? Ah, bro Aude bro, vale ¿Cómo cojones se hizo eso, tío? Madre mía, chavales Los han petado la granja, tío Madre Ah, se respawned el tío Oye, que bueno Esto bien WTF, no lo he visto Ya lo he visto en el video, pero no lo he visto Te lo juro que no lo he visto No pasa nada, no pasa nada Venga, va, va Va, va, va Ya vale el arma que yo Que puto No, que puto no Que puto pro Eh, eh, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, lo maté Vale, el puto va a atacar Vale, el puto va a atacar Vamos, tío, vamos Nos han matado a todos Hostia, que los ha matado a todos Que los ha matado a todos Pero quien es este tío Quien es este tío Este es un puto amo, tío Un puto amo Se cae al edificio Y Izuki, no se como lo hace Sin cheto, no lo se No lo se, no hace que haber Pero no se como cojones ha salido del edificio Vamos a ver O sea, si se lleva un pepino de arma Bueno, yo ya la tengo, pero no me gusta mucho Pero es un pepino guapino A punto de disparar al aire, hombre Veo un lazo La carabina que es mi prototipo, tío ¿Se ha ido la patrulla o qué? No, la habrán matado Antes habían desaparecido Mira, coño Victoria El 18, nosotros tenemos que matar el 18 Si matamos el 18, ganamos y voy Segundo, me sacan 4.000 puntos Pero me sudo a la polla Coño, tío Se ve, se ve, se ve En un el pieto aquí, chavate Fierro de pieta Aquí Fiesta, fiesta Pluma, pluma Con esta A sacarla, a sacarle a un destino Conte, conte Hay que aguantar chavales Hay que aguantar Aguantar, agujan Aguantar, agujan Aguantar, agujan Baja, baja, baja No me deja, no me deja ¿Quién es ese hijo de puta de helicóptero? Ah, güey, Dios, tío, el helicóptero se no nos va a dejar Ya verás, como perdemos el último minuto, eh Bueno, perder no queremos Ahora, 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 no te vas a estar Ahora, 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 ahora Nos quedan cinco, cinco Casi irán cuatro, pero me sudo la polla Porque vamos a ganar un segundo Y hemos ganado, victoria Victoria, epic win Hemos ganado, hemos ganado Y yo, me la juego Adiós, chavales Que os paséis bien, like, suscribiros, por favor Venga, hasta luego